xavi hernández dejará de ser el entrenador a final de temporada en un encuentro que se ha producido en la ciudad deportiva joan gamper el presidente joan laporta ha comunicado a xavi hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 2024-25 pero la salida de xavi es sólo el final de la historia que hemos venido contando y que queremos hacer un recordatorio del triste final de la era xavi empezó la nueva era después de haber ganado la liga y supercopa española la temporada pasada para el barça esta temporada en blanco ha sido el motivo principal de la salida de xavi del banquillo del club pero lo que llama la atención no es en sí la salida sino la manera como se dio todo el 27 de enero de 2024 después de que el barça perdiera en casa ante el villarreal javi hernández anunciaba que esta será su última temporada en el club y que decidía dar un paso al costado bueno pronto el 30 de juny no seguiré com a entrenador del barça es una decisió en este problema con el presidente en raf ahí usted con Alejandro Echeverría, con DECO y con parte del staff. Creo que la situación merece un cambio de rumbo. Tres meses después del anuncio de Xavi y una mejora en los resultados, la directiva con la puerta a la cabeza decide ratificar a Xavi Hernández en el banquillo del Barça. La puerta explicaba las razones de su decisión al punto de emocionarse con Xavi en plena rueda de prensa. El final es la de seguir creyendo en el proyecto. Como entrenador del primer equipo tenemos a una persona extraordinaria con unos conocimientos del fútbol excepcionales. Transmite también generosidad y la verdad es que el Barça de Unión puede estar orgulloso. A menos de un mes de ser ratificado, el 15 de mayo en rueda de prensa, Xavi cometía el mayor error que le costó el puesto. Habló del mal momento económico del Barça y que es muy complicado competir en ese sentido con los grandes de Europa y con el Real Madrid en España. El discurso pesimista de Xavi fue la gota que derramó el vaso y provocó el divorcio de la directiva con el estratega. Sí, lo vamos a intentar. Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, que la situación es muy difícil. La situación es complicada, sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás. En las últimas dos semanas todo eran rumores y se hablaba ya de una salida, pero no había un pronunciamiento oficial. Finalmente este 24 de mayo el Barça anuncia la noticia que todos sabíamos. Xavi dirigirá este domingo su último partido al mando del Barça y se despide del club de sus amores después de dos títulos alcanzados. Así termina la era Xavi de manera triste y polémica por las formas que se manejaron y con apenas horas del anuncio del adiós de Xavi, la prensa ya asegura que el sustituto de Xavi será el alemán Hansi Flick. Fabrizio Romano, el periodista experto en el mercado de fichajes, asegura que ya hay un acuerdo del Barcelona con Flick. El contrato sería de dos años, es decir, hasta junio del 2026. ¡Suscríbete al canal!